Esta sección llega a ustedes gracias a RBO IPS, Laboratorio Clínico, el laboratorio de la avenida. El dengue es una enfermedad que ha mostrado un aumento preocupante en Santander, con reportes de hasta 3.000 casos semanales. Pero, ¿qué podemos hacer como padres para proteger a nuestros hijos? Lo más importante es el diagnóstico a tiempo y la consulta también precoz. Entre más precoz se consulte el dengue, el pronóstico del paciente mejora. Si el paciente consulta tardíamente, aumenta el 40% de la morbid mortalidad. Hay grupos de riesgo que tienen una sensibilidad mayor o una posibilidad mayor de muerte. Estos son los extremos de la vida, bebés, personas adultas, mujeres embarazadas o personas con enfermedad de base. No solo se trata de prevenir la picadura del mosquito. Si sospechamos que nuestro hijo tiene dengue, es esencial actuar correctamente. Y hay que estar pendiente de los síntomas de dengue grave, que son básicamente cuatro. El primero, el dolor abdominal. El segundo, el sangrado por mucosas o sangrado por la nariz. El tercero, el sangrado a través de los vómitos o sangrado a través de las heces. Y el cuarto síntoma más importante en el dengue grave es la irritabilidad o la somnolencia en el paciente. La automedicación es un problema grave. Algunos medicamentos pueden empeorar la situación y aumentar los riesgos para nuestros hijos. Tenemos la costumbre de recurrir a las farmacias a que nos inyecten el famoso matrimonio, que muchas veces tiene medicamentos como la dexametasona y la hidrocortisona. Estos medicamentos intramusculares pueden aumentar la probabilidad de sangrado en el paciente y disminuir nuestro sistema inmune, aumentando el riesgo de muerte en nuestros pacientes. Entonces, nada de automedicarnos y consultar a tiempo. Pero, ¿cómo podemos prevenir el dengue en nuestros hogares? Tenemos que tener cuidado con las aguas almacenadas. Los tanques elevados deben estar debidamente tapados y los reservorios de agua bajos, como bebederos de animales y otras superficies para acumular agua, deben estar también limpios y desinfectados, idealmente cada tercer día. Como padres, es responsabilidad estar informados y actuar correctamente. La salud de sus hijos depende de las decisiones que se tomen para mantener el hogar libre de mosquitos.